Venga la alegría, el programa matutino de variedades producida por Etebi Azteca. Podría estar cerca de su final, y eso preocupa a sus fans. La transmisión del programa va dirigida a todo público, con temas de interés personal. Las secciones toman como centro el entretenimiento. Horóscopos, el resumen de las telenovelas, telerealidad, cocina, belleza, sexualidad, reflexiones, consejos, juegos, humor, deportes, noticias, espectáculos y música. El programa de Etebi Azteca compite directamente con los programas hoy de Televisa, Vivalabi de Multimedios Televisión y Sale el Sol de Imagen Televisión, en la actualidad BLA. Como suele acortarse en menciones de redes sociales, a Venga la alegría logró convertirse en uno de los programas de mayor sintonía de la televisión mexicana. Venga la alegría empezó a emitirse el 2 de enero de 2006, reemplazando el programa cada mañana. Inicialmente, el programa se desenvolvió bajo la producción de Adrián Patiño y era conducido por Ingrid Coronado, Ana La Salvia y el argentino Fernando del Solar. En 2008, Ingrid Coronado dejó la conducción del programa y se fueron integrando nuevos elementos. El 2 de octubre de 2021 inicia Venga la alegría fin de semana, dando un duro golpe a la competencia. Este estreno inició con la colaboración de dos ex integrantes de Hexatlón, Aristeo Cázares y las tres veces campeona de Hexatlón, Mati Álvarez, así como Cintia González, finalista de Survivor y ex participante de Masterchef, Alana Literas, primer ganadora de Masterchef Junior, Olga Mariana, Alejandro Sirvent, Gaby Ramírez, Sofía Aragón, ex reina de belleza y Rafael Ceredán. Actualmente el programa de TV Azteca se transmite sábados y domingos por Azteca 1 a partir de las 8.55 am. No obstante, en el último tiempo han corrido rumores de que Venga la alegría fin de semana estaría cerca de su fin. Sin embargo, las noticias serían falsas, ya que la edición sabatina y dominical del programa seguirá al aire. Sus altísimos ratings es motivo suficiente para que continúe en pantalla.